Hola amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Hoy a pedido de muchos amigos y amigas que me pidieron que mostrara mi pijama. Bueno, muy espectacular, es pielita, es un chorcito y una polerita, esa es mi pijama. Y bueno, el gorrito, típico gorro salvador, que cuando uno se levanta tarde, en los días de descanso, lo que te salve, sobre todo cuando eres tres, es colocarte un gorro. Y así no ven que estás chascona. Este gorrito me lo compré en Chibu Chibi, la verdad es que es artesanal, hecho de lana de ovejita, y la verdad es que es muy abrigadito y lo encuentro súper entretenido, la verdad se ve bien bonito. Así es que a mí me gusta, por lo general siempre lo uso cuando golpean la puerta, yo ando con pijama, entonces me coloco el gorro y así pasa mi gorro, ¿ya? Ok, hoy les voy a mostrar tres videos súper entretenidos, espero que les guste. Si te hace reír, por favor dale like entonces a este video. Mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¿Por qué?